Un nuevo confinamiento total vivimos del reciente fin de semana en 16 provincias del Ecuador debido al incremento de casos de COVID-19 y la dificultad que esto implica a los organismos de salud para brindar la atención médica. No hay espacios en los hospitales públicos y tampoco en los centros privados. Las calles están vacías. Son muy pocas las personas que transitan por la ciudad. Las aves no tienen que temer. El trinar se escucha claramente en los espacios verdes, árboles y postes. El flujo por la avenida Cuenca Girón Pasaje se redujo notablemente. Los semáforos están prendidos pero casi son inservibles. Tan solo vehículos autorizados pasan. El peaje hacia el Cantón San Fernando, el parador turístico de El Chorro y más sectores se ha inhabilitado. Por las vías es escaso el transporte. Hasta en el día del trabajo, los empleados que realizan actividades de limpieza de la ciudad laboraron. Dicen que hay menos basura en las calles porque las personas, todas están encerradas. No hay comercios abiertos, solamente algunos permitidos como las farmacias. Es domingo, día de feria en Girón. Y en circunstancias normales debería existir amplia presencia de gente, pero no es así. Operativos realizados en la noche del sábado no dieron mayores inconvenientes según el reporte de la comisaria Joana Ormaza. Estos fueron los resultados. 30 vehículos revisados por las Fuerzas Armadas. La Comisión de Tránsito del Ecuador retuvo un vehículo sin documentación. 25 personas fueron revisadas en el sistema de la Policía Nacional. Los conductores contaban con documentación habilitante. Sí, estamos realizando operativos desde el día viernes, desde las 7 de la noche en el límite de Girón y Santa Isabel, es decir, a la altura del kilómetro 59. Hemos tenido la colaboración de varias instituciones como es las Fuerzas Armadas, la CTE, Policía Nacional, Jefatura Política de Santa Isabel, la comisaría también y tenientes políticos. En la parroquia San Gerardo tampoco se registraron inconvenientes, al igual que en la Asunción. Sí nos están dando cumplimiento, que es lo importante. Esperamos que siga así la gente. Aquí igual hemos tenido un gran apoyo de la comunidad, de la Asunción, de San Gerardo. Hemos verificado que cumplan con los protocolos de bioseguridad, igual canchas por allá, públicas y privadas, de que no existan fiestas, igual que en el sector de Lenta. Sin embargo, concluido el toque de queda el lunes a partir de las 5 de la mañana, el tráfico desde y hacia la ciudad de Cuenca se incrementó de una manera inusual. Salimos de un punto importante de aglomeración y sin embargo la gente provoca en otras zonas, como son estos valles vacacionales, como es el valle de Yunguilla, la gente realmente viene acá a darse un relax, como lo decimos.